Y volvimos a la costumbre de perder miembros jaja, pero ahora no quiero concentrarme en lo malo, y prefiero agradecerles el buen apoyo que ha tenido esta historia. Y es por eso que quiero seguir pidiendo su ayuda con ese apoyo, en forma de like, comentario y suscripción, para que no me quede sin comer este mes jeje. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Y con un saludo rápido a nuestros 26 miembros entrenador novato, y nuestro miembro campeón regional, Ramírez García, que continúe este gran fic. Nuestro reportero favorito, se tomó un momento para calmar su mente inestable, tras estos días de viaje. Ahora en su habitación de hotel, estaba poniendo en orden sus ideas. Él no era tonto. Algo raro estaba pasando, cada que intentaba tener una charla con los cercanos al joven campeón. Y por alguna extraña razón, no podía recordar nada. ¿Era prudente continuar con este reportaje? Por supuesto que sí. Él ya había enviado estos dos manuscritos a su superior, que eran obviamente 100 veces más suave que el original que él conocía, pero que aún así para sorpresa fueron un rotundo éxito. Una campeona maravillada por las habilidades del campeón y con pequeñas piscas de dulzura, así como el de una pequeña joven que en su inocencia, no notaba sus sentimientos surgiendo por una figura inspiradora como el salvador de Carlos, Ash Ketchum, atrajo mucho rating y compras de su reportaje. Nat incluso se dio el lujo de alquilar esta habitación de hotel, en vez de acampar como siempre lo hacía para ahorrar, y aún así quedarle para pagar su apartamento y comprar mucha comida. La felicidad de él no cabía en su ser, y fijando su meta en Yoto, la última zona donde se le vio a la coordinadora llamada Serena, que parecía estar en un romance con el joven campeón del mundo. Unos días después, ¿cómo que la coordinadora se fue de regreso a Carlos? Nat se encontró con la noticia de que la agente de Serena le había dado unas vacaciones y no volvería hasta dentro de un mes a la región. Ahora no sabía qué hacer. Si gastara más dinero en pasajes de avión se quedaría nuevamente sin fondos. La mujer agente vio la desesperación del joven reportero, y aunque deducía las intenciones del reportero, le preguntó, ¿por qué la necesidad de una cita para una entrevista con mi coordinadora? Nat suspiró, y solo pudo contestar. He gastado todos mis fondos por llegar hasta Yoto, ya que estoy realizando una entrevista con las personas más allegadas al joven campeón Ashkechum. Y sé por buenas fuentes, que la joven Serena Igone es una compañera y amiga de infancia del campeón. La mujer se rió sabiendo que había obviado la parte más importante, pero no insistió en ello, y viendo su gran desesperación, decidió ayudarlo un poco. Puede que Serena no esté aquí, pero su amiga May, para tu gran suerte, también es una amiga cercana al campeón. Los ojos de Nat se abrieron como platos, y su corazón latió con el clín del dinero. Por favor dígame todo lo que sepa. La mujer solo rió mientras le decía lo que conocía, además de agregar unas conjeturas que vio de sus encuentros con la joven. Un rato después. El reportero y coordinadora estaban en un café privado que organizó la gente de Serena. ¿Sabes señor Nat? Señor, aún no cumplo ni los 30. May rió, pero continuó. Yo también soñé alguna vez con ser reportera, y puedo ver lo que está haciendo. Y déjeme decirle que, lo admiro y que adoro la idea de estar entre las entrevistadas. Ya que yo, tengo mucho que decir sobre, Ash, Ketchum. La bella joven se rió tan dulce, pero misteriosamente, que a Nat se le erizó la piel, y se estremeció. Esto ya lo he vivido. El reportero pensó, pero antes de decir algo, la bella joven de cabello marrón, empezó su diatriba. ¿Alguna vez te ha puesto a pensar sobre la vida? ¿Las cosas que haces desde que te levantas, hasta que te acuestas en el transcurso de un día? ¿Las rutinas que se vuelven costumbres por años incluso? Llevo años separado de él y no me contacta, que a veces pienso que nunca existió. Pero luego no veo realizar tantas cosas, y me doy cuenta de lo muy vivo y feliz que es. En algunos casos lo mejor sería no prestar interés en esto que siento, y dejar que estas emociones sean gradualmente desplazadas por nuevas con el pasar del tiempo. Con el cambio de mentalidad, o con el aporte de nuevas y revolucionarias ideas una persona. Seguramente eso es lo que esperaba él que hiciera cuando de joven me vio pasar por un flechazo de amor con aquel tonto chico de cabello verde. Claro que no con la misma exactitud, quizás no tan complejo y bello como lo estoy diciendo ahora. Es más, apenas si yo mismo entiendo la magnitud de estos sentimientos que creí y no sentía por él. De estas ideas que quiero hacer con él. Todo esto parece ser solo fruto de un sinfín de sueños perdidos o no cumplidos. Es curioso si me detengo a analizar mi situación actual y lo que he logrado al dejar mi sentimiento de lado. El simple título de princesa de joven lo debería decir por sí mismo. Vaya ironía. May Balance, la ilustre princesa de joven se encuentra vacilante ante sus logros, y se preguntan si valían la pena por todo lo dejado. Puede que mi desempeño y mi triunfo así como mi reputación me precedan, pero las bases de esto no son más que el préstamo de aquel a quien en su momento llame mi maestro, su legado el cual me otorgó, y lo que soy ahora. Así es fue mi maestro, él fue quien me influyó. Quizás no directamente, pero sí contribuyó a definir mi destino. Es increíble que hayan pasado tantos años de no verlo. No, casi puedo decir que fue ayer cuando lo conocí por primera vez en Villarraíz. Yo era tan ingenua y él tan despistado. Realmente parecíamos ser casos perdidos. Es curioso que todo esto haya resultado como lo fue. En verdad nadie más hubiera dado gran cosa respecto a mi potencial. Al menos pienso que las cosas hubieran sido muy distintas de no haber sucedido todo como ocurrió ese día. Arceus sabe por qué suceden las cosas. Solo puedo decir que fue una gran suerte haberlo conocido ese mismo día. Cuando que me empecé en el entrenamiento Pokémon ese día cuando conocí a mi querido maestro y gran amigo, aquel chico que pudo haber sido un hermano mayor para mí. Jeje. Ella rió, mientras Nat por reflejo, no paró de escribir todo, embelezado por el nivel de palabra de la joven. ¿Quién iba a pensar que yo tengo ese punto de vista de los hermanos recordando la peculiar relación que tengo con mi hermano menor? Pero aún así eso no cambia mi perspectiva el hecho de que fue mi maestro quien me encaminó para forjarme mi propia identidad. Mi propia aventura, mi propia historia, mi propio legado, legado. La verdad creo que aún no es tiempo para considerar eso último. Mi historia ya es grande, pero sin duda aún no tanto como la de mi maestro. Él lo está logrando todo. Yo sabía que tenía el talento para ser el mejor, mejor que nadie más. De todas las formas, eso solo es un incentivo. La oportunidad no de suplantarlo sino de elevarlo aún más a través de mis logros. Obtener un rango mayor, admitiendo que siempre tuve esa guía no una sombra a la cual rehusar, sino un ala protectora, bajo la cual crecí primero como entrenadora y posteriormente coordinadora Pokémon. Todo ello solo se lo debo a mi maestro se lo debo a ti. Ash que chuma a ti que fuiste no solo un tutor, sino también un gran hermano y más aún un gran amigo quizá el más grande que haya tenido. Pero odio no haberte dicho que quise ser algo más que eso. Sin embargo, esta entrevista te podría hacer siquiera mirar hacia donde estoy, y decirme si. Si te gustaría viajar nuevamente conmigo. Me rió, mientras el reportero sentía que había acabado, y estaba por sentir miedo por lo que podría venir. Pero al ver que la joven solo le sonrió y dijo. Fin de la entrevista. Fin del capítulo.